El municipio local se hizo presente en las cuentas públicas que entregaron a la comunidad las autoridades del sector costero. Es así como la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez se hizo presente en la cuenta pública del alcalde Marcelo Waddington Guajardo, y dado que esta sesión extraordinaria de consejo coincidió en día y hora con la de Pellugue, allí la jefa comunal se hizo representar por el jefe de gabinete de alcaldía, el abogado Terán Valenzuela. La alcaldesa Nery Rodríguez, junto con agradecer ambas invitaciones, se refirió a la cuenta entregada por el alcalde Waddington, oportunidad en la que destacó el trabajo conjunto que han podido desarrollar. Felicitar a nuestro alcalde y amigo Marcelo Waddington de esta comuna vecina con quien hemos estado trabajando mano a mano, codo a codo, para poder sacar adelante nuestra amada provincia de Cauquienes. Así que muy contenta, felicitarlo por cada una de sus gestiones y bueno, se nos viene mucho trabajo todavía por realizar, pero vamos a seguir trabajando en conjunto para sacar adelante a nuestros habitantes. En tanto, el alcalde de Chanco, quien entregó una detallada cuenta de la marcha de la comuna bajo su mandato, al término de la actividad llevada a cabo en el teatro de la vecina comuna, se refirió a su gestión, a la vez que agradeció la presencia de la jefa comunal de Cauquienes. Mostramos de que Chanco puede mucho más de lo que está teniendo la gente. Mostramos de que en Chanco teníamos que superar los ingresos, teníamos que ser más austeros para poder pagar todo lo que se debía, pero hoy día estamos en condiciones de empezar a trabajar por la gente como se debe. Tenemos que todo unirnos y no solamente la comunidad de Chanco, con tal de que con la alcaldesa Nery Rodríguez trabajamos muy unidos también y logramos que este año y creo que el próximo mes ya se empiece a trabajar en el camino Chanco-Cauquienes por Molco. Ni siquiera lo dijimos, pero una de las obras que trabajamos en conjunto, de igual forma estamos trabajando junto al alcalde de Empedrado y hemos conseguido también mejoramiento en el camino que nos une. Estas acciones dejan en evidencia las buenas relaciones existentes entre las tres comunas de nuestra provincia, todo lo cual ha permitido poder avanzar en acciones que benefician a todas y todos.